consulta los resultados del inventario nacional forestal y de suelo ciclo 2015 2020 aquí te decimos cómo escribe https dos puntos diagonal diagonal snmf punto cnf punto com punto mx diagonal vea datos del inventario da clic en ciclo 2015 2020 encontrarás un desplegado con los principales indicadores superficie forestal composición y estructura de asométricos salud forestal y suelos en cada uno de los indicadores se desplegará la información estadística y geográfica de los recursos forestales mediante tableros de reporte interactivos para que puedas consultar los datos de manera adecuada en la parte inferior derecha abre el contenido con los diferentes iconos del tablero da clic según lo que necesitas y ajusta tu computadora tableta o dispositivo móvil te recomendamos abrir el tablero para que puedas visualizar el contenido completo los resultados se dividen por formación forestal entidad federativa y en algunos casos porque corregión en la página principal podrás descargar las bases de datos de este y otros ciclos de muestreo recuerda que alimentario forestal y de suelos es un instrumento de planeación a nivel nacional y es uno de los tres componentes del sistema nacional de monitoreo forestal navega por cada uno de ellos y descubre cómo aportan a la gestión de los recursos naturales y el cambio climático comisión nacional forestal gobierno de méxico